¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. En nuestro programa anterior llegamos al umbral, por así decirlo, del capítulo 22 de Josué. Y establecimos la distinción que debe haber entre la Biblia, que ha sido escrita a nosotros, es decir, dirigida a nosotros en particular, y la que ha sido escrita para nosotros. Y dijimos que toda la Escritura es para nosotros, pero que toda la Escritura no es dirigida a nosotros. Dirigimos luego nuestra atención hacia algo que ya habíamos discutido anteriormente. Y decíamos que cuando los israelitas pasaron el Jordán, su paso habló de la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 4, nos dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. De allí en adelante serían identificados para siempre con esa tierra prometida. Ahora, en el momento en que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Pero mientras esté en la tierra, es suya, es decir, es de ellos. Como usted recordará, las dos tribus y media no aceptaron su herencia en aquella tierra con las otras tribus. Se quedaron al otro lado del Jordán, es decir, al lado oriental. Podían tomar posesión de la tierra que quisieran tener si sólo enviaban a sus ejércitos a la tierra prometida para ayudar a conquistarla. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando la batalla fue ganada, entonces regresaron a casa. Los primeros tres versículos de este capítulo veintidós de Josué nos dicen entonces, Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Poco antes de salir las dos tribus y media, Josué las llama para una reunión y las alama por haber hecho un buen trabajo. Les dice que han hecho lo correcto en ayudar a sus hermanos. Y luego les da una amonestación aquí en el versículo cinco, y dice, Josué amonesta a estas tribus a seguir el sistema mosaico, aunque han escogido morar al otro lado del Jordán. Ahora, después de que Josué les amonesta en cuanto a su deber, les despide con una bendición. Leamos el versículo seis de este capítulo veintidós de Josué. Y bendiciéndoles, Josué los despidió, y se fueron a sus tiendas. Ahora, cuando las dos tribus y media volvieron a sus tiendas, dice aquí el versículo diez de este capítulo veintidós de Josué, Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Al parecer, edificaron este altar al lado occidental del Jordán. Era un altar de grande apariencia, o de grandioso aspecto, dice aquí. Esto quiere decir que le sería posible a uno verlo desde una gran distancia. Era una estructura grandiosa. Edificaron este monumento para recordar algo. Pero cuando los demás israelitas se enteraron de lo que habían hecho, se turbaron y se reunieron en Silo. Escuche usted lo que dice aquí el versículo doce de este capítulo veintidós de Josué. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Los hijos de Israel creyeron que las dos tribus y media estaban edificando un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. Creían que era un esfuerzo para dividir a la nación. Pasando ahora a los versículos dieciséis y avanzando hasta la primera parte del versículo dieciocho, leemos, Toda la congregación de Jehová dice así. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Los hijos de Israel creían que las dos tribus y media estaban edificando un altar a Baal. Y descubrieron que estas tribus no tenían intención de ofrecer ningún sacrificio sobre este altar. Se acordaron de la vez cuando Balaam había causado que Israel pecara, seduciéndoles a casarse con las moabitas y así cometer una incontinencia espiritual. Dios juzgó a Israel enviando serpientes entre ellos. Habían sido juzgados una vez y tenían miedo de que les sucediera otra vez lo mismo. Sin embargo, las dos tribus y media tenían una buena explicación de lo que habían hecho. Leamos los versículos 21 al 23 de este capítulo 22 de Josué. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Banasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. No habían edificado un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. El altar era simplemente un recuerdo de que todavía pertenecían a la nación de Israel. Fue un modelo ampliado del altar del holocausto que se hallaba en el tabernáculo, pero no tenían intención alguna de ofrecer sacrificios en él. Ahora el versículo veinticuatro dice, Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Las dos tribus y media fueron sinceras en lo que habían hecho, y las otras nueve tribus y media aceptaron su explicación. Pasemos ahora al versículo treinta y uno. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, Hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Los hijos de Israel se dieron cuenta de que habían sido precipitados en acusar a las dos tribus y media. ¿Y sabe usted, amigo oyente, que hay algunos cristianos hoy en día que a veces son bastante precipitados? Hablamos y hacemos las cosas que no debemos hablar y hacer, y somos sinceros. Creemos que estamos defendiendo la palabra de Dios cuando en realidad no la estamos defendiendo. Los hijos de Israel simplemente se equivocaron al entrar en acción contra sus hermanos con pensamientos de guerra. Ahora, pasando al versículo treinta y cuatro de este capítulo veintidós de Josué, leemos, Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es, entre nosotros, que Jehová es Dios. Al parecer, la edificación de este altar parece una cosa buena y muchos comentaristas han puesto su sello de aprobación sobre ella. Pero una explicación superficial de este altar no es satisfactoria. Vamos a mirar en detalle este altar llamado Ed. En el tabernáculo había el altar de bronce. Ahora, en el capítulo doce de Deuteronomio, versículo veintisiete, dice, Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Y en Éxodo, capítulo treinta y cuatro, versículo trece, leemos estas palabras. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Debía haber una sola excepción en Deuteronomio, capítulo veintisiete, versículos cuatro al ocho, donde a Israel se le manda a tomar doce piedras del Jordán y ponerlas como testimonio. Las dos tribus y media nunca pasaron el Jordán, y el río realmente las separó de sus hermanos. Este altar reconocía esta división. Este altar constituía la prueba evidente del hecho de que estaban divididos. Abrió paso para la división más tarde. Ahora, se trata de una división entre el oriente y el occidente. Aquí están nueve tribus y media, contra dos tribus y media. Pero más tarde, habría una división entre el norte y el sur, con las diez tribus en el norte, contra las dos tribus en el sur. El altar en el sabernáculo habla de la persona y la crucifixión de Cristo. Era un lugar de unidad. Y, amigo oyente, es posible para nosotros reunirnos con cualquier persona que exalte a Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, Estos versículos hablan de una unidad orgánica de aquellos que se reúnen alrededor de Cristo. El altar habla de la muerte de Cristo como sacrificio. Las dos tribus y media habían edificado un altar incruento. Habían dividido a Israel. Hoy en día, el liberalismo ha dividido la iglesia. Han acusado a los fundamentalistas de ser sismáticos. Sin embargo, es el liberalismo el que se ha desviado de la cruz y de la deidad de Cristo. No les gusta un altar con sangre. Han levantado un ed. Adoran en un altar donde no se ofrece ningún sacrificio. Tienen un Cristo incruento. Son como las dos tribus y media. Se han desviado de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículos 16 y 17, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los sabrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». Algunos años más tarde el Señor Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó al país de los gadarenos. Los que vivían allí eran de la tribu de Gad. Todavía viven al otro lado del Jordán. Nuestro Señor se encontró con un hombre poseído de demonios, el cual vivía en los sepulcros, y Cristo echó fuera a los demonios del hombre, haciendo que entraran en algunos cerdos. Los gadarenos se ocupaban en el negocio de cerdos, es decir, que no habían obedecido los mandamientos de Dios. Y, amigo oyente, el liberalismo en verdad ha dividido a la iglesia. Ha levantado un altar a un Cristo incruento, a un Cristo que nunca realmente vivía, a un Cristo sin deidad, a un Cristo sin la habilidad de salvar a la humanidad. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿ha pasado usted el Jordán? ¿Ha entrado usted en el reposo de la redención, el cual Cristo le ofrece? Si no lo ha hecho, amigo oyente, ahora es el momento preciso de dar este paso. Llegamos ahora al capítulo veintitrés de Josué. En este capítulo encontramos la exhortación de Josué antes de su muerte. Este capítulo principia con el último mensaje de Josué a los líderes de Israel. En verdad, habla desde su lecho de muerte. Esto es algo que ha llegado a ser una costumbre en el Antiguo Testamento. Jacob llamó a sus doce hijos y dio profecías con respecto a cada uno de ellos antes de morir. Luego Moisés, estando en su lecho de muerte, reunió a las doce tribus para darle sus últimas palabras antes de subir al monte Nebo para morir. Ahora Josué, quien ha sido líder de Israel por cuarenta años, y que les ha traído hasta la tierra prometida, les dará su mensaje final antes de morir. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo veintitrés de Josué. Aconteció, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, Yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. No es de usted que Josué llama y reúne a los israelitas y les dice, Ahora sí estoy listo para retirarme. Soy viejo y tengo las palabras para vosotros. Habéis visto lo que Dios ha hecho por vosotros. Josué en realidad dice lo que el apóstol Pablo dijo muchos años después, allá en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo dijo, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 4 hasta el 8 de este capítulo 23 de Josué. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruirás como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Hay un gran peligro en pasar el Jordán. El hacer frente a un enemigo en una tierra extraña, el dar con lo desconocido por todas partes, y el encontrar temor por todos lados, todo esto había mantenido a Israel cerca del Señor. Pero Josué reconoció que, ya que habían entrado en reposo y estaban disfrutando de prosperidad y abundancia, podrían alejarse de Dios. Y ese es precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto en que nos sentimos cómodos y disfrutamos de la prosperidad y la abundancia. Parece como si ya no necesitáramos a Dios y comenzamos a alejarnos de Él. Esa, amigo oyente, es la historia de la naturaleza humana. Nunca cambia. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos para conocer algo más en cuanto al capítulo veintitrés del libro de Josué. Contamos, pues, con su fiel sintonía. Será, pues, hasta pronto, que el Señor le bendiga abundantemente. Este programa es producido por Radio Transmundial.